José Ortega y Gasset Rafaela y Manuel Sus abuelos paternos fueron José Ortega Zapata y Pilar Monilla y Uriquiza Sus abuelos maternos Eduardo Gasset y Artimé y Rafaela Chinchilla Díaz de Ayer Pasó estudios en el Colegio de Milagros de El Palo, Málaga entre los años 1891 y 1897 En la Universidad de Deuston de los Jesuitas entre los años 1897 y 1898 Y terminó sus estudios de filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid entre los años 1898 y 1904 Amplió sus estudios en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo Fue catedrático de Metafísica en la Universidad de Madrid entre los años 1903 y 1936 En 1903 un rejo matrimonio con Roxas Cotón En 1911 tuvo su primer hijo de miro En 1914 nació su hijo de soledad Y en 1936 su tercer hijo de José Y él fue el primero agrónomo y el fundador de periódicos de la Universidad de Madrid Conteció en Madrid el 18 de octubre de 1945 a las 12 y cuarto de la mañana Concepción de la Universidad de Madrid Después de la Universidad de Madrid El pensamiento de José Ortega y Gasset pasa por tres etapas Etapa objetivista 1902 y 1914 Influido por el neocantismo alemán Llega a afirmar la primicia de las cosas y de las ideas sobre las personas Etapa racio vitalista 1914 y 1923 Se inicia con meditaciones de Don Quijote En esta época Ortega describe la situación de España en España invertebrada 1921 Etapa racio vitalista 1924 y 1955 Se considera que Ortega entra en su etapa de madurez Con obras como El tema de nuestro tiempo Historias como Sistemas, Ideas y Creencias O la rebelión de las masas En el pensamiento de Ortega el pensamiento alemán Ejerce una gran influencia De ahí, enfrente a un enjambre de contradicciones asumidas sin pretensión de separación Propia de la figura de un alumno Puede hablarse de una cierta voluntad asistemática de su obra El punto de partida viene expresado en su obra Meditaciones sobre el Quijote Es el conocido yo soy yo y mis circunstancias Se alude así a la realización personal en el seno de la circunstancia La cual encarna la vida humana frente a una razón que se quiere a un muy potente Dicho punto de partida puede clasificarse como perspectivismo La circunstancia depende de la perspectiva en la cual dicho yo se inserta De manera a evitar el provisionalismo de un yo ensimismato Se trata de un yo reflexivo y abierto Situado en un conjunto de relaciones vitales Que lo configura Ortega se distancia del yo puro propio al cartesianismo Y a la fenomenología que ha conducido al impase de la filosofía occidental Ortega pone como ejemplo el conocimiento de una naranja En donde para conocerla con plenitud es preciso desplazarse en torno a ella Contemplar los diversos aspectos constituyentes de todo Para que nuestra mirada se contemple en dicho desplazarse Hablamos así de un raciobitalismo en Ortega Que se distancia tanto de un racionalismo clásico occidental Como de un vitalismo oriental Se recupera la vida para la razón y la razón para la vida La razón es una pequeña isla que flota en el océano de la vitalidad Una razón pura no es suficiente Se precisa de una razón vital que recupere la vida como una razón radical La razón vital es la reflexión racional frente a una circunstancia particular Que constituye el vivir Aportaciones de José Ortega y Gasset Meditaciones del Quijote en 1914 A grandes rasgos se ve su primer pensamiento filosófico En el cual fue muy influenciado por Immanuel Kant Sus reflexiones sobre el hecho artístico son amplios En 1925 con la publicación de la Deshumanización del Arte El Espectador cuenta con 8 volúmenes Y en 1916 hasta 1934 Tuvo una recopilación de artículos, comentarios en periódicos y revistas España ingebrantada en 1921 Es desorganizada y lleva en su esencia una incapacidad de existir como nación Partiendo del concepto de decadencia Ortega denuncia la deficiencia de estructuración De la sociedad española Causada por la inasistencia de una minoría selecta El tema de nuestro tiempo Es una obra fundamental de su metafísica temprana En ella superaba la dependencia de su educación neocatiana Al interponer o anteponer la vida del pensamiento Para ofrecer una razón vital Que viene a reemplazar la razón para sus predecesores La vida es un proceso continuo Y las circunstancias destruyen y enteran el papel del arroz La deshumanización del arte en el año 1925 Tiene una reflexión sobre los estudios artísticos Ortega analizó las tendencias literarias y artísticas Después de la primera guerra mundial Lo cual caracterizó como un arte deshumanizado Donde ella tuvo una visión crítica y desierto más descriptiva De la estética de la generación literaria del 27 En 1929 La rebelión de las masas y que es la filosofía Se publicaron Una de las obras más destacadas A la vez más polémicas Y la que le hizo realmente famoso Analiza los comportamientos sociales de las masas Que para Ortega conformaban la base de la sociedad En el año 1932 y 1933 Una lección metafísica Esto no fue concebido originalmente como un texto para publicar Sino que fue un producto de cursos universitarios Que Ortega impartió entre esos años En el año 1935 La historia como un sistema Ortega insistió en que la vida humana era la realidad radical Porque a ella se refiere Y en ella adquiere un sentido de todos los temas Las ideas y creencias de 1940 Ortega mantiene que el apoyo del diálogo del hombre con el mundo En el que consiste la vida No está en las ideas personalmente asumidas Y filosóficamente justificadas Sino que en las creencias que vienen dadas De las épocas y en el contorno ambiental que se vive En 1914 Ortega y Gasset En su libro Meditaciones del Quijote Nos presenta una frase La cual generó un largo debate filosófico Yo soy yo y mi circunstancia Y si yo no la salvo a ella No me salvo yo Esta frase puede darnos varios significados a las cosas Dependiendo del punto de vista que tome cada cual Dentro de la frase no existe ningún determinismo Pero sin embargo no deberíamos tomarla como una justificación En sí el tema de la frase se basa a la libertad individual Donde las circunstancias pasan a ser un elemento exterior Como nuestro ambiente Y es algo que nosotros no podemos controlar Como por ejemplo La clase social a la que pertenecemos La educación que recibimos La sexualidad con la que nacemos Entre otras Ya que las circunstancias no me dejan ser otra cosa de lo que yo soy Que más lo que yo soy es el fruto de las circunstancias exteriores Más lo que yo soy Definiendo así que las circunstancias han determinado que yo no pueda ser otra cosa Tomando en cuenta que las mismas pueden ser un elemento posibilitador Dependiendo del punto de vista en que optemos Ya sea positivo como negativo Concluyendo así que en realidad la circunstancia Es parte del elemento que posibilita mi yo Gracias